Amigas y amigos, continuamos con nuestra edición del día de hoy de Dígalo Aquí como le dijimos. Venimos con mucha información y una de ellas principalmente está publicada en nuestra página web y se refiere a la hospitalización de la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien fue internada en la unidad de cuidados intensivos en una clínica en Medellín. ¿Será que va a ser objeto de una revisión del turbante? No sabemos qué carga en el turbante. Lo cierto es que la senadora electa por el pacto histórico Piedad Córdoba ha sido internada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica del Rosario de Medellín. Allá en Colombia, según publicó El Colombiano, este medio de ese país, Córdoba se encuentra hospitalizada desde el pasado domingo 17 de julio cuando fue llevada al lugar de urgencias tras una descompensación. Al parecer presentó un cuadro en el que se le bajó la atención y no estaba saturando bien, por lo que fue trasladada al centro médico. La senadora, sin embargo, ya se encuentra estable y el equipo que la atiende en esa clínica evalúa si a qué se debe este cuadro de descompensación que presentó durante el fin de semana, ya que registra casi un mes que se confirmara que incluso tuvo COVID. Es la información que ha destacado durante las últimas horas en nuestra página web. Hay que hacerle seguimiento, sin duda, porque sabemos que hay deberes de la justicia a la cual quizás Piedad Córdoba deba presentarse. Continuamos con Miguel Velarde. Miguel Velarde, él es analista político y también economista. Y como economista quisiera abordar algo lo que es cada vez mucho más profundo. Confuso para mí, debo confesarlo, y es la situación cambiaria en Venezuela. Sin duda, mientras más inmigrantes venezolanos sean recibidos en los distintos países amigos de la democracia, en el hemisferio, y uno de ellos es Estados Unidos, la misión de nuestros hermanos venezolanos, quienes nos encontramos fuera de nuestro país, es ayudar a nuestra familia a través de las remesas. Estas remesas cada vez van a ser más necesarias en nuestra nación. Miguel, pero ¿qué tanto están rindiendo ante esta distorsión del cuadro cambiario, que incluso existen como, no sé, más de tres bandas, por las cuales tomar en cuenta para la comparación? Sí, el tema cambiario siempre ha sido un problema en Venezuela, sobre todo tomando en cuenta que el tipo de cambio más real que marcaba gran parte de los precios, sobre todo los productos básicos, etcétera, en el país ha sido ilegal siempre, no se podía ni mencionar muchas veces. Entonces, ese es un problema, pero también hay otra realidad más reciente, y es que ha habido una dolarización de facto, lo hemos conversado varias veces contigo en tu programa, y eso ha hecho que, más allá de la hiperinflación que ha durado años en el país, muchos productos, gran parte de productos y también servicios, se hayan dolarizado, es decir, se empiecen a cobrar en dólares y se empiecen a pagar en dólares. Esto ha afectado directamente a esos millones de venezolanos que se fueron del país, no solamente para buscar una mejor vida, sino también para ayudar a toda la familia que dejaron en Venezuela, con las remesas, y en algún momento, mandando y ahorrando 100, porque esos dólares, al cambio en Venezuela, en lo que representaba en Bolívares en su momento, lograba por lo menos ayudar en comprar algunas cosas. Eso cada vez, ese impacto cada vez es menor, porque hoy estamos viendo con muchísima sorpresa que hay productos que incluso son más caros en Venezuela que en el propio Estados Unidos o en otras partes. Entonces, los dólares, esos mismos dólares que los venezolanos emigraron, mandan a sus parientes o amigos en Venezuela, cada vez compran menos. Sumado a esto, también hay otra realidad regional, y es que, en el caso argentino, por ejemplo, lo uso como ejemplo, y es que lo que ganan estos venezolanos en otros países, como en Argentina, en pesos argentinos en este ejemplo, cada vez es menor, porque el peso se está devaluando a comparación del dólar, y cada vez logran cambiar y conseguir menos dólares para enviar. Entonces, en los últimos meses, prácticamente se han dado dos situaciones que han perjudicado en conjunto mucho a los venezolanos que emigraron y que ayudan a gente en su país. Uno es que cada vez su trabajo le representa menos dólares de ahorro para enviar, y dos, es que eso que envían, de paso, compra cada vez menos en Venezuela. Sí, ahora, Miguel, en función de ello, para las personas que se encuentran en nuestro país, quienes valientemente continúan desafiando una difícil situación, entendiendo que hay que reconocer que Venezuela no se ha arreglado. Esta matriz de opinión que se ha tratado de afianzar, obviamente con intenciones de atraer capital foráneo que quizás vaya engañado, hipnotizado, y crea que lo que se ve en Caracas es lo que ocurre en el resto del país, vaya a pensar que hay garantías para prosperidad de negocios. Primero, este tipo de matriz de opinión ayudaría al emprendimiento de los venezolanos que se encuentran en nuestro país, esto en función de los nuevos trabajos que puedan generarse a través de vías no convencionales, porque desde el punto de vista tradicional, no existen fábricas que estén reabriendo sus puertas, no existen estas oficinas o factorías que puedan estar abriendo su Santa María y diciéndole a todo el mundo, vengan, ahora sí llegó la prosperidad. Creo que, más bien, escenarios muy puntuales, con empresas pequeñas, que puedan generar pocos puestos de trabajo, es lo que quizás hay en estos momentos de valorar, pero esto puede ser sustentable, puede ser otra manera de reorganizar a la sociedad venezolana, lo veo un poco difícil, pero quizás es una opción. Es difícil porque, además, no podemos perder la perspectiva de que Venezuela viene de una crisis de muchos años muy profunda, históricamente profunda, no solamente para Venezuela, sino a nivel regional incluso. Venezuela no se ha arreglado, en todo caso, y en algunos sectores muy puntuales, se ha acomodado, pero además se ha acomodado en un nivel muy malo. Encontrar la estabilidad, muchas veces, cuando esta estabilidad se encuentra en niveles muy complejos, no es una buena noticia, todo lo contrario. Para que Venezuela, y su economía principalmente y puntualmente, se arregle en serio, Venezuela necesita un cambio de modelo integral y estructural. Y tú mencionabas ahora, en parte de tu pregunta, una de esas variables, que es, por ejemplo, la seguridad jurídica. De nada sirve que algunos números en el estudio del negocio, para ver si alguna inversión extranjera puede llegar a Venezuela, más o menos de él en verde, si es que no hay seguridad de que el modelo político, por ejemplo, en Venezuela, te garantice la propiedad privada. Y si no te garantiza la propiedad privada, por más de que pueda ser un negocio más o menos rentable, nadie va a ir a invertir un país donde de un día a otro le puede expropiar toda la inversión que ha hecho ahí. Ese es solo un ejemplo para tratar de comprender de que la situación en Venezuela no se ha arreglado, y no se va a arreglar hasta que no veamos un cambio en 180 grados de la situación. Lo demás son mejoras o acomodamientos puntuales, en lugares puntuales, en un pequeño sector de la sociedad, principalmente caraqueña, que hacen mucho ruido y sobre el cual hacen mucha propaganda quienes están interesados en hacer creer que eso es así. Ahora, en función de esto, debemos estar atentos, y ya para cerrar rápidamente te pregunto, ante la migración venezolana que está en estos momentos todavía destacando en todo el hemisferio, en el país donde te encuentras, allí en Argentina, la presencia de venezolanos también es notoria, así como en el resto del continente, y vemos un fenómeno bastante lamentable, la participación de venezolanos en esta movilización a lo largo de la selva del Darién. Sí, es un drama continuado que no va a encontrar tampoco, José, un final, hasta que no se solucione finalmente la situación en Venezuela. La situación económica es compleja, va a seguir siendo compleja a nivel mundial y a nivel regional, sobre todo los países de la región están enfrentando cada vez escenarios económicos mucho más complicados, por los cuales se hace más difícil recibir inmigrantes de otras partes, por ejemplo Venezuela, y eso va a ser más difícil que estos países que en algún momento han abierto los brazos, los que han abierto los brazos para recibir venezolanos, no los puedan mantener tan abiertos por mucho tiempo. Por eso urge, como siempre, o más que nunca, que se solucione finalmente la situación en Venezuela, para que además así la región encuentre cierta estabilidad también. Miguel, muchísimas gracias, gracias por tu participación, obviamente nos aclaras esta perspectiva, y sin duda que en una próxima oportunidad nos vamos a volver a reconectar para consultar nuevamente tu opinión. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima. Un abrazo grande, gracias José. Seguro que sí, conversamos con Miguel Velarde, él es economista y analista político, conectado con nosotros por la vía digital. Ya volvemos.